Quien gane el próximo 2 de junio la gubernatura de Yucatán, ya sea Renan Barrera, candidato por PAN, PRI, Nueva Alianza, o Joaquín Díaz de la Alianza Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México, o Vida Gómez de Movimiento Ciudadano, o la perredista Yasmín López, tendrá como retos principales mantener la seguridad en la entidad y resolver diversos conflictos por el territorio y el cuidado del medio ambiente. Además de la elección del gobernador, en la entidad se renovará el Congreso local, con 21 diputados y 27 presidencias municipales, 217 sindicaturas y 1.819 regidurías. La entidad gobernada por Mauricio Vila Dosal del PAN se ha mantenido como uno de los estados más seguros del país, pero es escenario de constantes conflictos territoriales. Yucatán registra el menor número de asesinatos y en general de actos delictivos, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, y se ha mantenido hacia lo largo de la administración del panista. Este año se supo de 59 homicidios, 46 en 2019, para 2020 la cifra subió a 72, en 2021 bajaron a 55, 2022 cerró con 54 y en 2023 se bajó a 35, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, lo sangriento y doloroso que se vive durante unas horas de un solo día a nivel nacional sucede en todo un año en esas tierras. Yucatán tiene las menores tasas de asesinatos por cada 100.000 habitantes en los últimos cinco años. El Observatorio Nacional Ciudadano da cuenta de la tendencia a la baja desde 2018 en incidencia delictiva.